Buenas tardes ¿Ya se va Don Roger? ¿Ya se va? Espero que después de las 4 sea positivo Dale señor, pise ¿Ya se va? ¿Ya se va? ¿Ya se va? ¿Ya se va? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal señor? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes El de la ciudad de Guadalajara que le tome a nuevo señor si, 10 pesos gracias hasta luego, gracias hasta luego, buena tarde hasta luego listo, bien gracias